¡Hey! ¡Ay! ¡Ya está grabando! ¡Hola, queridos estudiantes! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? Ya me había empezado a saludar y me di cuenta que no estaba grabando, pero ya. Ok, vamos a empezar con nuestra clase para hoy. Recuerden que vamos a tener nuestra clase por Zoom. Pero voy a explicarles las cosas que vamos a trabajar con hoy en este video. Ok, so, let's start because we are going to be reviewing different things. And here we go. 1, 2, 1, 2, 3. Very, very, very good. Very well. Now, let's see if you remember all these transports. I know that you do. Very good. Now, chon, 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 chon. Here we go. Do you remember what is this transport? What is this? What is this? What is this? What is, what is, what is this? Yes! It's a bike. It's a bike. Very good. And let me see if you remember what transport is this. What is this transport? What is this transport? You can do it. You can do it. You can do it. Do it. Do it. What is this transport? It's a helicopter. It's a helicopter. It's a helicopter. Very good. Oh, my gosh. You are super intelligent. Let's see. What about this one? What is this? What is this? What is this? What is this? What is, what is, what is this? es un motorbike, es un motorbike, muy bien, ¿qué es? es un motorbike, increíble, muy bien, uy, ¿y qué transporte tengo aquí? ¿qué transporte tengo aquí? ¿qué es? 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 es un motorbike, es un motorbike, muy bien, super inteligente, ahora, vamos a ver, oh, esto es muy fácil para ti, esto es muy fácil for you, what is it? what? yes, it is a car, it is a car, very, very good, and what transport do I have here, what is this, this is pretty small, what is this, what is this, it's a boat, boat, it's a boat, this is a boat, this is a boat, very, very, very good, and what do I have here, it is similar to the other one but different, because this is bigger, what is this, do you remember, what is this, what is this, what is this, it's a ship, it's a ship, very good, this is a ship, super intelligent, ah, and what do I have here, what do I have here, what is it, it's a bus or a school bus, this is a bus or a school bus, very good, that's amazing, yes, and finally, what do I have here, what do I have here, what do I have here, it's a train, it's a train, it's a train, very, very, very good, it's a train, oh my gosh, I cannot believe that you already know all these words, that's amazing, you're super, super, duper, duper intelligent, that's amazing, that's why we are going to have a short song that I think that is, it is going to be pretty interesting, let's see, let's see, okay, let's start with this beautiful video where we are going to learn about places, guys, where are you going, where are you going, I am going to the grocery store, where are you going, where are you going, I am going to the school, school, where are you going, where are you going, I am going to ¡Suscríbete al canal! 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 straight, lasio very good, what kind of hair do you have, que tipo de cabello tienes what kind of hair do you have are you blonde do you have curly hair or do you have straight hair that's a good question, right that's great now, let's continue and let's work with some things that I have for you to the inner notebook, ok so, ok, let's make myself smaller, and chan 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 let's start, remember that yesterday we were working with this, now here you have different songs las canciones del día de hoy, ok different songs, and also you have here the pages that I showed you yesterday las páginas que te mostré ayer donde puedes estar jugando, cantando divirtiéndote, usando el inglés ok, now what are we going to do let's listen and draw the colors yo te voy a decir unos colores y tú los vas a ir dibujando en un cuadrito, ok and here we go te voy mostrando number one red vele poniendo pausa para que vayas dibujando, sale next orange next well, magenta is like pink magenta it could be like pink next purple next we have violet that is like darker than purple but let's continue let's continue with the basic basic colors next yellow so we have red orange pink purple yellow let's continue green green after that blue after that gray after that black after that white and after that brown very good ready? recuerda, puedes regresar el videito para que vayas haciéndolo one more time red orange pink purple yellow green gray black white brown and blue we also have magenta and we have violet if you want to draw those colors that would be amazing that was the first one now let's continue with this ok listen draw on color we have different places here we have for example the school the hospital the post office fire station supermarket gas station bank library home or houses police station pet shop and restaurant what are we going to do? let's choose your four favorite places vas a elegir tus four favorite places tus lugares favoritos y los vas a dibujar por ejemplo school escuela fire station estación de bomberos school escuela hospital hospital post office oficina de correos fire station oficina de los bomberos ¿no? supermarket el supermercado gas station la gasolinería bank el banco library nuestra biblioteca homes casas police station estación de policía pet shop nuestra tienda de mascotas and restaurants restaurante entonces ¿qué vas a hacer? vas a dibujar los cuatro lugares que más te gusten por ejemplo fire station restaurant pet shop and school ¿no? with your favorite colors that would be great ¿ok? now let's continue with the next activity vamos a copiar las siguientes palabritas ¿ok? black blue brown green grey orange pink purple red and yellow todas estas palabritas que son los colores super fácil y vamos a copiar estas palabritas restaurant restaurante bakery panadería supermarket supermercado hotel hotel airport aeropuerto y ya lo habíamos visto park parque palabritas que ya no sabemos ¿sale? puedes hacer un dibujo si quieres after that mira nada más lo que tengo para acá vas a completar estas palabritas tú tienes las respuestas aquí y aquí para que diga yellow ¿qué letra falta? para que diga blue ¿qué letra falta? para que diga pink ¿qué letra falta? para que diga bank ¿qué letra falta? para que diga restaurant ¡ay Dios! se movió restaurant ¿qué letra falta? y para que diga park ¿parque? ¿qué letra falta? ¿sale? esto lo vamos a hacer en clasecita pero si puedes avanzar sería hermoso ¿sale? I like I don't like ¿te acuerdas? me gusta no me gusta I like vas a dibujar algo que te guste y algo que no te guste puedes escribir su nombre y este si vamos a completarlo dice my name is mi nombre es I don't know Pedro I am yo tengo I don't know ¿cuántos años tienes? 5 years old 5 años 5 años 5 años eso es increíble después de eso vamos a continuar con nuestro workbook vámonos con nuestro workbook nuestro cuadernillo que aquí tenemos 6, 7 y 8 vamos a ver hicimos la number 1 2 3 4 5 now let's see vamos a seguir completando palabritas y ya te ayudamos en la primera pick la I ahora para que diga catch ¿qué letra falta? para que diga pen ¿qué letra falta? bug ¿qué letra falta? ¿qué letra falta? mop ¿qué letra falta? fish ¿qué letra falta? clock ¿qué letra falta? net ¿qué letra falta? bus ¿qué letra falta? varias están en tus libritos y aquí padrísimo facilísimo y hermosísimo vamos a trazar las vocales mayúsculas minúsculas vocales en inglés a e i i u a e i i o u a e i o u a e i o u y esta colada que es la y ok vamos a trazar manúsculas minúsculas mayúsculas minúsculas ¿sale? si no tienes impresora mi vida no te preocupes podemos adaptarlo en nuestro cuadernito escribimos bug en nuestro cuadernito mug en nuestro cuadernito pique en nuestro cuadernito puedes ir haciendo dibujitos igual aquí y las vocales igual en nuestro cuadernito podemos irlas anotando no te preocupes ¿sale? there's not a big deal ok now let's continue with this song that I have for you places one more time one two one two three where are you going where are you going where are you going today where are you going where are you going where are you going today I'm going to the shop going to the shop going to the shop going to the shop going to the park going to the park going to the park going to the park ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muy bien, eso fue increíble Muy, muy, muy bien, eso fue increíble Déjame ver dónde está Ok, mis estudiantes, yo creo que eso fue increíble, ¿no es? Sí o no? Sí, eso fue bien Ok, mis estudiantes, tengo que decirle a mi bien Adiós, 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 adiós Pero veré a ti mañana en la próxima clase, ¿ok? Cuidado y comporta Cuidado y comporta Adiós, 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 adiós Adiós